No, definitivamente los indicadores no son alentadores, la verdad es que no tenemos el repunte que es necesario en función a todos estos profesionistas que están egresando. Lo sabemos y lo hemos dicho, no podemos contenerlos en la entidad y es lamentable que se estén fugando a otros estados de la república. La Federación de Colegios de Profesionistas en Durango admitió que los indicadores de empleo siguen sin ser alentadores en la entidad a este mes de octubre del año 2023. No se ha movido mucho a los indicadores que hemos estado registrando, estamos siempre oscilando entre el 27 y el 30% de desempleo. En carreras se acentúa más en algunas de ellas, pero en general estamos hablando de esas tasas. ¿En qué carreras se acentúa más, Alejandro? Hay carreras que están muy marcadas en las humanidades, matemáticas, algunas comunicación, nutriólogos, trabajo social, en donde se acentúa más. Alejandro Rubalcaba, presidente de la Federación, indicó que el índice de desempleo oscila en un 30% y llega hasta un 40% en el caso de los estudiantes recién egresados. Es una tasa que se incrementa en profesionistas recién egresados. En esos recién egresados estamos teniendo tasas inclusive que son cercanas al 40% en los recién egresados. A la falta de experiencia, a la falta de oportunidades lo están haciendo de esa manera. Pero en profesionistas con más empleo esa tasa disminuye considerablemente. Ciertos sectores como el de la construcción tienen la mayor migración de talentos debido a la falta de oportunidades en Durango. Y carreras afines a las ciencias sociales son las que presentan más desempleo en la entidad actualmente. La parte del sector de construcción siempre ha buscado oportunidades fuera, ingenieros, arquitectos, todo el tema de administradores, algunos que tienen que ver con el área médica también están teniendo ese flujo hacia otras entidades. Con la edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.